y con las tripas de otra vez me vale chaqueta le vale gorro y para que ocupa las tripas por lo que se ve me gusta cultivar y cosechar eso si es cierto esta amiga ha dicho algo importante porque ahí dice que quiere construir un gallinero un gallinero enfocámoslo con la cámara 1 una cajita para gallina y dos plantas ah bueno ahí tenemos a mi amiga doña Amir demostrando como dice no puede ni atizar juego le vale gorro va tenemos a doña Vilma papá aquí vienen a diciones también todos los poderes adiós que es jarragán jarragán Amir no mira todo lo que he hecho ah mírelo mírelo ay carajo bueno amigos vamos a partir una cebolla también por acá va me ha acostado mira no no fui ya esto ahorita pongo más cebolla ponemos aquí y ya está también no por qué no las echaron ahí ya no agarrá verá déjame voy a mostrarle cómo se hace voy a mostrarle Bueno amigos también estamos viendo con la cámara 2 A doña Vilma que está en estos momentos Alineando la gallina Y yo sigo aquí Va bien, va bien, va bien Así, la idea es hacerlo Chiquito Ahí está Eso era lo que he gustado Aquí está Bueno amigos quiero decirles que ya termine Ya tú Entonces mi gente ya en el siguiente segmento Creo yo que vamos a continuar con la sopa Que ya casi va a estar lista Mientras tanto Ya picadas Ya picadas también Doña Vilma ¿Para qué ocupe las tripas usted? Usted no me pregunte Es otro No va a tirar a mí 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 Eso sí es cierto Lástima que Que quiere Construir un gallinero Un gallinero Enfocámoslo con la cámara Una cajita para gallina de dos plantas Ah bueno Ajá Allá podemos ver Allá tiene Doña Vilma Ya el inicio de un gallinero Dice que como ha podido Ha construido eso Para poder Tener crianza de gallina Doña Vilma Sí Porque este es el arte mío Quiere ser de animales No pues déjeme felicitarla Por eso Doña Vilma Porque usted Sí que en realidad sabe Cómo ganarse el dinero Pero Lástima como le digo Que usted solita Sí Este es el detalle Sí Doña Vilma Pero ella a Don Jorge Lo ha puesto también Que le ayude o casi no Él me ayuda bastante Bastante La leña Todo me ayuda Eso está bueno En cosas básicas también me ha ayudado Como cuáles Como cuáles En granos básicos de la gallina Cuando yo no puedo ir Él va a comprar Él los compra Sí Bueno Déjeme felicitar a Don Jorge también Sí Sí Don Jorge Déjeme felicitarlo Porque dice Doña Vilma Que usted se encarga de conseguir el maíz Sí Pero eso no me lo había dicho usted Pues sí Como uno Siempre Tiene que ser el esfuerzo De conseguir algo Para los animales Y para uno también Chocale Jolo por eso Ahí está papá Me llega Don Jorge Hoy sí pegó una Sí ya Todo No No, pero Jolo esa no Tiene que seguir Es que es Haragán Tiene que seguir Jajajaja Tiene que seguir pegándola Esa mentira No Ah, o sea que era mentira Ya, ya, ya se jodió No se jodió No se jodió Ah bueno No va a estar diciendo mentira Don Jorge Porque yo le estoy creyendo Bueno, creo que ya casi estamos llegando a la parte final de este segmento amigos Para mí es un placer En el siguiente segmento salimos ya con la sopa terminada Va bien, va bien, va bien Va, así que prepárense Porque Don Jorge creo que ya tiene hambre O no Don Jorge Tiene hambre ya Tiene hora de comer No acaba de comer ya ratito No, entre las mañanas que almorzamos Yo no jodá ¿Pero almuerzo? ¿Pero a qué hora? ¿Eh? ¿A qué hora hizo el almuerzo? Comí mucha tarde ¿A qué hora? Como a las nueve ¿A las diez? Sí A las diez Bueno Anduvo buscando leña Ah no, está por allá dos, tres Hasta otro poco ¿Consiguió leña entonces? Sí Fijo a las leñas pero me moja Mentira, mentira No me pongo Bueno, bueno mi gente Ahí tenemos las imágenes Y las palabras de Don Jorge Con estas tomas Regresamos con el siguiente segmento ¡Gracias!